Parece ser que el lugar existe y que además vive gente ahí. Carolina del Norte debe ser una especie de Teruel en España. No suena de haberlo escuchado, pero ni hemos estado ni conocemos a gente que lo haya hecho. Turolenses y norcarolinos tienen algo en común y es que nadie conoce a ningún nativo de aquellas tierras. Allá por el año 2015 hice un viajecito por Japón. Lo hice con mi señorísima esposa. Ojo, te digo señorísima porque no veas cómo me tiene y cómo me manda. Nos dimos una vuelta por Tokio, Osaka, Nagoya, Nara, Kobe y ya está. Comimos mucha carne, mucho pescado, nos pusimos hasta el culo de beber sake. Dormimos muy mal en todos los lados. Nos perdíamos cada tres minutos y yo me enfadaba cada dos. Chico, no hay quien entienda el metro de Japón. Eso sí, hice muchísimas fotografías que junto con comer carne, beber sake y comer muchísimo pescado era a priori a lo que iba. Me importaba una mierda el dormir mal, el enfadarme y el perderme. Luego me di cuenta de que sí que me importaba. Tokio es como sale en televisión. Grande como el mundo grande y masificado por todos los lados. Chico, no hay un hueco en que no te encuentres un tokyano. Osaka y Nagoya es como al corcón pero con noria. Nada en especial. En Kobe hay una carne tan buena como la mejor del corte inglés. Y esto no está promocionado por el corte inglés. Y en Nara, además de ciervos y té verde, vi a un chaval de Carolina del Norte. Sí, te lo prometo y aquí te lo cuento. Se llamaba Peter y parecía algo tímido. Tendría unos 28 años, estaba en forma. Y su acento parecía un poquito más de Kentucky o de Virginia que de Carolina del Norte. Pero no, Peter era norcarolino. Y me confirmó que todos, absolutamente todos, de los que conocía del Norte de Carolina hablaban exactamente igual que él. De hecho, me dijo que los primos por parte de su madre tienen 8 apellidos norcarolinos. Smith, Johnson, William, Jones, Brown, Davis, Miller, Moore. Por cierto, ¿sabes que los apellidos del Norte de Carolina se miden por tiempo y no por personas? Así es, Smith es 2 minutos con 47. Johnson, 3 minutos. Miller, 2 minutos y 13 segundos. Esto es el tiempo que transcurre desde que ves a un Miller hasta que ves a otro. Curioso, ¿verdad? Estos del Norte de Carolina es que nos sorprenden. Volvamos a Nara. Nara es a los ciervos como Tokio es a las personas. Chico, está repleto de ciervos. Es algo entre gracioso, extraño y piojoso a la vez. Y la gente los alimenta con la dieta natural del ciervo. Helados, galletas, patatas fritas... ¡Mano de santo para el colesterol! ¡Mano de santo! Pues bien, fui yo, cómo no, el primero que conoció a Peter. Él sí que acertó a la primera que yo era de un pueblo al sur de Madrid entre Aranjuez, Valdemoro y Chinchón, llamado Cien Pozuelos. Pero yo no pude acertar de dónde narices era el señor Peter. De hecho, pensaba que Carolina del Norte era una especie de show de Truman solo para las películas, algo ficticio. Pues bien, con Peter hablamos de política, del sistema pesquero de Portugal, los mayas, de ingeniería civil... Hasta incluso hablamos de mi mujer. Ya le comenté a Peter cómo me tiene mi señorísima. He de decir que, aunque era tímido, Peter tenía conversación y hablaba muy pausadamente y sabía lo que decía. Pues bien, fue cuando mencionó los ocho apellidos que tiene su primo por parte de su madre cuando un ciervo dejó sus galletas Oreo a un lado y se acercó. Y le dice, ¿es verdad que usted es de Carolina del Norte? Y dice, Peter, sí, sí, lo soy, mientras me guiñaba a mí el ojo. Y dice, ¿le importaría hacerse una foto conmigo? Le preguntó con valentía. Y algo de vergüenza, todo hay que decirlo el ciervo. Y dice, sí, sí, claro, ahora mismo. Peter me pidió que fuese yo el que le hiciese la fotografía. A lo que le respondí, que yo hago mis fotos y que él tiene que hacer la suya. Se lo dije mientras guiñaba el ojo izquierdo, que es el ojo que suelo usar para guiñar el ojo. Bueno, y esta es la fotografía que conseguí aquel día en ARA con Peter y con el ciervo. Espero que te guste. Ah, por cierto, si la quieres tener filmada y dedicada, sigue el link de la descripción y verás qué baratas dejo las fotografías. Pero si lo que quieres es ir al taller de fotografía que tenemos en breve, sigue también la descripción porque quedan dos plazas. Muchas gracias por estar otro día más aquí. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Ch, ch, a darle duro! ¡Ch, ch, 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 ch,